Hola, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un abrazo y bendiciones para ti. Déjame saber en los comentarios de qué parte te estás conectando, de dónde tengo el gusto de saludarte. Estoy haciendo una transmisión doble desde vía TikTok, desde vía Instagram y estaré reposteando este live a través de YouTube y otras plataformas. Así es que en cualquier horario que me estés observando, te mando un fuerte abrazo y para los que están en vivo, pues buenas noches para ti. Saludos para Perú, bienvenido. Te mando un fuerte abrazo. Hola, saludos. Karen, te mando un fuerte abrazo. Argentina presente, saludos para ti también. Abrazo para Paraguay, bendiciones. Argentina, saludos para ti. Chile presente, República Dominicana presente. Buenas noches, saludos para Nicaragua. Bienvenido a esta transmisión. Desenmascarando al amor. ¿Tienes alguna pregunta relacionada a este tema? Por favor, déjamelo saber aquí en los comentarios si tienes alguna pregunta relacionada a este tema del amor, desamor, amor propio o amor verdadero. Saludos y bendiciones. Amigo, te mando un fuerte abrazo. También te mando un fuerte abrazo. Argentina, Córdoba presente. Hola, soy de Sonora. Te mando un fuerte abrazo. Córdoba, Honduras presente. Dios te bendiga. Buenas noches igualmente. Dios te bendiga. Saludos para Chicago, Estados Unidos presente. Hola desde España, Venezuela. Saludos y bendiciones. Te mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Saludos desde Ecuador. Recuerda que ya puedes adquirir mi libro en cualquiera de las plataformas que me estés observando a través de Instagram, a través de TikTok o a través de YouTube. Cuando reposté esta transmisión en cualquiera de las plataformas puedes adquirir mi libro en el link de venta. Ya está disponible en Amazon, ya está disponible a través de plataformas digitales y los países que quedan restantes como lo es Estados Unidos, como lo es Panamá, como lo es Ecuador, como lo es Chile. No se me desesperen que ya va a estar disponible en los siguientes días. Si tú ya tienes mi libro, por favor, etiquétame en tus historias para poder compartirlo en las mías. Ok, te mando un fuerte abrazo y vamos a darle inicio a esta transmisión. Tú eres quien vas a decidir a dónde llevamos este live con las preguntas que tú tengas relacionadas al amor, al desamor, al amor verdadero y al amor propio. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo soltar? ¿Cómo soltar las promesas del ex que terminó contigo porque dejó de amarte? ¿Cómo soltar las promesas? Serían las expectativas que tenías dentro de esa relación. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer siempre que terminamos una relación es matar las expectativas porque muchas veces eso es lo que nos mantiene pensando y creyendo que vamos a regresar con una relación que estuvo destinada al fracaso y eso nos lleva a la idealización. Por eso no logramos desprendernos emocionalmente de personas que ya no quieren formar parte de nuestro presente porque no logramos quitar las expectativas que hemos creado dentro de esa relación. Entonces muchas veces no logramos despegarnos emocionalmente de una persona. De hecho tengo un contenido hablando acerca de esto. ¿Sabes por qué no logras despegarte emocionalmente de esa persona? Porque no logras matar las expectativas que aún tu mente está creando de que esa relación puede funcionar o puede darse una relación correcta con la persona incorrecta. ¿Cómo logramos esto? A través de enfrentar la persona real. No la que nuestra mente quiere crear, a lo mejor con los pocos recuerdos que se tuvo dentro de esa relación, sino con la persona real, aquella que tal vez no luchó, aquella que no se arriesgó por la relación, que simplemente hubo malos tratos o indiferencia. Esa es la persona con la que tienes que enfrentarte para poder soltar esa idealización que tu mente está creando, tal vez de los pocos momentos felices o de hacer querer que la persona incorrecta te ame a ti de la manera correcta. O querer hacer que una relación que estaba destinada al fracaso quiera funcionar sí o sí con la persona que no está destinada para ti. Aprende a quitar esas expectativas, aprende a luchar con la persona real con la que tienes enfrente de ti y a través de eso vas a lograr desprenderte emocionalmente de una persona que ya no quiere formar parte de tu presente. Ok, te mando un fuerte abrazo. ¿Tienes alguna otra pregunta relacionada, por favor, al amor, al desamor, al amor verdadero? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Si es tu primera vez también, nuevamente un fuerte abrazo. Mi nombre es Eber González y saludos, bendiciones. ¿Cómo soltar a una persona nuevamente? ¿Cómo soltar? Nos vamos a ir yo creo que por ese lado. ¿Cómo soltar a una persona que... Déjame un segundo. Que te miente tanto y siempre dice que se arrepiente, pero al final sigue cometiendo un error o tras otro y tras otro. Esto es súper interesante. También lo tengo en otro de mis contenidos. Una persona, así te lo voy a poner. Una persona nunca nos va a dejar por los errores nuestros. Mmm, espérame tantito. Una persona nunca nos va a dejar por los errores nuestros. No. Una persona nos va a dejar cuando convertimos nuestros errores en hábito y lastimamos una y otra y otra y otra vez de la misma manera a esa persona. Llega un punto en que logramos superar los límites de esa persona y literal nos terminan dando o nos muestran la salida. Lo que pasa es cuando nosotros estamos constantemente siendo incongruentes. Recordemos que para que una relación se dé, para que una relación sea duradera, para nosotros obtener ese final feliz que queremos dentro de una relación, tenemos que pagar un precio y dentro de ese precio para tener una relación duradera y feliz, hay algo que tenemos que aplicar, que es el ser congruentes. Congruentes con lo que decimos y congruente con lo que hacemos. Si una persona, sus acciones no van en armonía con sus palabras o viceversa, si una persona no va en armonía sus palabras con sus acciones, entonces no hay una congruencia y la congruencia dentro de una relación es fundamental. Esto quiere decir que el amor no solamente se demuestra con palabras, sino con hechos. Entonces, una persona que dice quererte no causa tanto dolor. Una persona que dice amarte no se convierte en la causa de tu sufrimiento. Tiene que ir en armonía lo que yo digo con lo que yo hago. Entonces, una vez entendiendo que el amor no causa tanto dolor y que la persona que en teoría es la que te ama, tiene que darte un espacio seguro, tiene que convertirse en un lugar seguro y no en un campo de guerra. El amor de tu vida no te causaría más lágrimas que ese. Si esa persona no te lo ofrece, simplemente le muestras la salida. ¿Tienes alguna otra pregunta? Por favor, déjamela aquí en los comentarios. Se me olvidó. A ver si me traen mi libro para podértelo mostrar. A ver si me pasan mi libro para podértelo mostrar. Vámonos con el mismo tema. Hoy quieren hablar de cómo soltar. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Por qué nos es tan complicado soltar? ¿Tienes ahí alguna persona, más bien algún sentimiento, alguna emoción o no logras, como lo hablamos ahorita, desprenderte emocionalmente? ¿No logras soltar a una persona? ¿Por qué nos es difícil soltar a una persona? Bueno, porque primeramente se nos ha enseñado a que hay que luchar. A que hay que luchar por lo que queremos. La mayoría de los que estamos aquí presentes, desde pequeños, en nuestro hogar, nos han enseñado a que hay que luchar por lo que queremos. Darle todo el esfuerzo. Dar todo de sí y todo de nosotros por las cosas que queremos. Pero a muchos de nosotros también no nos enseñaron a qué hacer cuando lo que queremos no lucha por nosotros. ¿Cierto? A muchos de los que estamos aquí presentes, y me incluyo, no nos enseñaron a qué hacer cuando lo que queremos no lucha por nosotros. Y a la mayoría nos toca aprender a la mala a través de los daños. Algunos con los años, otros con los daños. A que si una persona no te ofrece estabilidad, tranquilidad y un lugar seguro, si te hace más daño que ofrecerte paz y tranquilidad, no es la persona para ti. Una vez entendiendo esto, logras desprenderte emocionalmente y logras soltar lo que nunca, muchas veces, ni siquiera fue para ti. Hay personas que dicen, es que me duele porque acabo de perder a esa persona. ¿Cómo puedes perder algo que nunca fue tuyo? ¿Cómo puedes perder algo que nunca, en primera instancia, pues ha sido tuyo? Entonces, desde ahí, entendiendo que soltar no es fácil, soltar no es de un momento a otro, porque si somos personas que hemos generado afecto y cariño y amor por una persona, entonces no lo vamos a lograr de un día para otro. Lleva su tiempo, lleva a entender que nosotros tenemos la oportunidad de ser felices con personas que quieran ser felices también al lado de nosotros. Que la felicidad es algo que está para compartir, no para obtenerla de una persona. Y que nosotros estamos para complementar siempre la vida de alguien más. Pero también que esa persona quiera estar al lado de nosotros, entendiendo que es imposible o no se puede salir por la vida corriendo detrás de alguien que ni siquiera caminaría un segundo al lado tuyo. Entonces, lleva tiempo, lleva su tiempo soltar. Pero algunos vamos a aprenderla a la mala, algunos vamos a tener que aprenderlo en situaciones o en relaciones de las cuales son dañinas y nos causan dolor y nos causan muchas lágrimas. Y a través de eso, pues nos enseñan a amarnos y nos enseñan a valorarnos y enseñan a respetarnos y a darnos nuestro lugar. Entonces, ya adquiriste mi libro Desenmascarando al Amor, voy a tener que yo ir por él. Así es que ahorita vas a tener que dar un segundo, así me voy a desaparecer como por 20 segundos para poder traerlo aquí a la mano. Ok, tienes alguna otra pregunta, tienes alguna otra pregunta relacionada a este tema o algún otro tema del amor, desamor, amor propio o amor verdadero? La verdad, somos muchos los que estamos pasando por yo creo que la mayoría estamos pasando porque nos es difícil podernos soltar o desprendernos. Emocionalmente de una persona, pero yo creo que lo mejor para lograr esto es matar las expectativas. Muchas veces nosotros nos enamoramos más de la idea del amor que de la persona que tenemos enfrente. Si me explico, muchas veces nosotros nos tendemos a enamorar más a la idea del amor que de la persona que verdaderamente tenemos enfrente. Porque muchas veces esa persona ni siquiera nos trata bien, esa persona ni siquiera nos da nuestro lugar, esa persona ni siquiera nos respeta ni en privado ni en público, ni nos ofrece tranquilidad ni estabilidad. Y al contrario, nos roba la paz, pero nosotros estamos tan necesitados de amor o estamos tan necesitados de sentirnos protegidos o necesitamos un abrazo que nos envuelva. Y qué ocurre? Terminamos en los lugares equivocados y con las personas equivocadas y en relaciones que terminan volviéndose demasiado tóxicas. Ok, entonces ya me lo pasaron. Aquí está. Mira, aquí está mi libro. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Desenmascarando al amor. Un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a todo aquello que le dices llamar amor. Si me estás viendo, tómame un screenshot y mándame la foto por mensaje privado. Hazme un screenshot aquí para que aparezcas en los comentarios también. Hazme un screenshot y mándame una foto ahí en privado en cualquiera de las plataformas que me estés observando y la voy a subir a mis historias. Entonces no es fácil soltar, no es fácil soltar porque tenemos que matar las ilusiones que nos hemos creado en nuestra mente a partir de a lo mejor de los pocos momentos o a partir de la idealización que nosotros hemos creado del amor. Tenemos tantas ganas de sentirnos amados que queremos que nos ame cualquier persona que nos topamos en el camino y no se puede hacer que las personas incorrectas nos amen de la manera correcta. ¿Cómo logramos entender esto? Por las acciones, como te lo menciono ahorita, a través de la congruencia, a través de tener una de tener una congruencia dentro de una relación. Ok, entonces quieres que volvamos a este tema, el que acabo hace poquito de subir un contenido hablando de perdón de esto, precisamente de esto y te lo voy a te lo voy a repetir así. Todos queremos una relación perfecta, ¿cierto o no? Una relación perfecta, perdón, esa no es la palabra. Todos queremos una relación duradera, ¿cierto? Todos queremos una relación duradera, pero muy pocas personas estamos dispuestas a pagar el precio que esto conlleva. ¿Hasta aquí me sigues? Ok. Todos queremos una relación duradera. Todos, todos anhelamos una relación bonita y duradera y ese final feliz que nos venden a veces en las historias o en las películas. Todos queremos una relación duradera, pero muy pocas personas estamos dispuestas a pagar el precio que esto conlleva. ¿Cómo logramos entender esto? Bueno, el precio que conlleva tener una relación duradera y feliz conlleva tener, primeramente, conlleva tener congruencia con lo que hacemos y con lo que decimos. Si mis palabras no van en armonía con mis acciones, dentro de una relación, entonces no va a durar, no va a ser duradera, ni mucho menos va a tener ese final feliz. Siguiente, siguiente, siguiente cosa que tiene que tener. Todos queremos esa relación duradera. ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar? Tenemos, tiene que ser una persona honesta, fiel y leal. Cosas básicas dentro de una relación, ¿cierto? ¿Verdad que son cosas básicas? Son las cosas más sencillas que tú debes de pedir y ofrecer dentro de una relación. Siguiente, siguiente, se tienen que comprometer y respetarse los acuerdos que se hacen por amor. ¿Cuáles son aquellos acuerdos que se hacen por amor? A esto voy. El día de mañana lo más probable es que voy a tener live. Si tú me estás viendo en otro día, ya que lo voy a repostear, bueno, lo puedes encontrar en mi perfil. Pero los que me están viendo en vivo, lo más probable, los que me están viendo ahorita en vivo, lo más probable es que mañana tenga un invitado y estaremos hablando acerca de las etapas para llegar a un amor verdadero. Bueno, ya las había compartido en mi perfil. ¿Cuáles son aquellas etapas para llegar a un amor verdadero? En una de estas etapas para llegar al amor verdadero, en el inicio de la relación, nosotros como personas maduras emocionalmente, es otra de las cosas que tienes que ofrecer dentro de una relación, responsabilidad afectiva y madurez emocional. ¿Quieres tener una relación duradera? ¿Quieres tener un final feliz? Tienes que aprender a ser una persona con responsabilidad afectiva y tienes que ser una persona que tenga una madurez emocional? Claro que sí. Y una inteligencia emocional también. Claro que sí. Entonces, pues tenemos que ofrecer, como te lo menciono, ser una persona honesta, fiel y leal. Siguiente. Los acuerdos que se hacen dentro de una relación. Cuando nosotros vamos en la etapa del inicio de una relación, son cinco las etapas, en el inicio de una relación, en la tercera etapa, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a hacer compromisos y adquirimos responsabilidades. Claro que sí. ¿Cuáles son esos compromisos y responsabilidades que nosotros creamos por amor dentro de una relación? La exclusividad y la fidelidad. Claro que son necesarias. Cuando tú tienes una relación o quieres iniciar una relación, ¿qué es lo que vas a ofrecer? Vas a ofrecer una exclusividad, fidelidad. Vas a ser leal tanto enfrente y a espaldas de tu pareja. ¿Ok? Son cosas que tienen que ser. Siguiente cosa para las personas que quieren una relación duradera y feliz, pero están dispuestas a pagar el precio que esto conlleva. ¿Cuál es otra de las cosas? Que vas a tener que darle su lugar a tu pareja. Vas a tener que darle su lugar a tu pareja en todo momento. Estableciendo límites sanos con quien sea. Familia, amigos y compañeros de trabajo. Tú tienes que tratar con respeto y dignidad a tu pareja, tanto en público como en privado. También se establecen límites sanos, por supuesto, con la pareja. Pero tú cuando estás dentro de una relación tienes que darle su lugar a tu pareja. Y si estamos hablando de matrimonio, aún más, aún más tenemos que darle su lugar. Si tú quieres saber cuál es la importancia de la pareja en una en tu vida, vamos a ponerlo de esta manera. Si tú tienes una relación con Dios, el primer lugar en tu corazón tiene que ocuparlo Dios. Después, ¿quién está? La esposa o el esposo. Y después, ¿quién? Los hijos. ¿Ok? En ese lugar. No dice primero está tu mamá, no dice primero están tus hermanos, no dicen primero están otras personas antes que tu pareja o tu esposa. No, primero está tu esposa o tu esposo. Y no permitas que nadie más se meta en algo que solamente les corresponde a ustedes. Y si son personas que tienen una relación con Dios, pues en ese equipo que se va a crear entre Dios, tú y tu esposa o tu esposo. ¿Ok? ¿Dónde puedo adquirir? En Perú. En mi perfil vas a encontrar un link y ese link te va a direccionar directamente hacia dónde lo puedes comprar en Perú. Si está disponible en Perú. Te mando un fuerte abrazo. ¿Ok? Desenmascarando el amor. Recuerda que ya está a la venta. Ya está a la venta. Es un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a todo aquello que le dices llamar amor. ¿Tienes alguna otra pregunta relacionada a esto? A desenmascarar al amor. ¿Tienes alguna pregunta relacionada a lo que es el amor tóxico, dañino, amor verdadero, desamor o amor propio? Déjamelo saber aquí en los comentarios para darle tema a esta transmisión. ¿Dónde lo puedo comprar? En México está disponible en librerías Gandhi y en librerías Wanderlust. También asimismo desde mi perfil vas a encontrar un link y ese link te va a direccionar directamente hacia la compra y te va a llegar directamente a tu hogar. O si no, lo puedes hacer en librerías Gandhi o Wanderlust en lo que es México. Te mando un fuerte abrazo. El amor propio. Yo di todo por mi matrimonio y dejé a un lado mi autoestima y mi valor. Creo que la misma pregunta no es pregunta, pero en este mismo comentario creo que está pregunta y respuesta. Y el amor propio, la relación que tenemos con nosotros mismos. Lo malo es que es lo malo de pensar en el amor propio o en el amor es pensando que es tener que darlo todo dentro de una relación. No se trata de que tengas que darlo todo, se trata de que entregues algo de manera que sea inteligentemente dentro de una relación. Miren, tenemos que entender algo para que el amor funcione, para que tú ames o para que un amor se dé. ¿Por qué? Solamente requiere de una persona. Es unilateral. Si yo decido amar a alguien, aunque esa persona no me ame de regreso, no me importa. ¿Por qué? El amor es unilateral. Es solamente por una persona se puede dar el amor. Pero para que una relación funcione, para que una relación se dé, se requiere de dos personas que quieran querer, de dos personas que decidan amarse, de dos personas que decidan establecer una relación, la cual va a conllevar lo que acabamos de repetir hace unos minutos, que se comprometan dentro de una relación. Para que esa relación funcione, se requiere de dos. Para amar, solamente de una persona. Pero para que una relación funcione, es un acto que es bilateral. Tenemos que hacerlo entre dos personas que estemos constantemente decidiendo cultivar, regar y dar ese amor para que pueda formarse, ya que recordemos que el amor es una decisión. Deja de ser un sentimiento cuando pasamos el proceso de enamoramiento y se convierte en un amor real cuando pasamos a lo que es la decisión de amar a esa persona con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que es. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? El amor propio. ¿Qué sucede con el amor propio? Es la relación que tienes contigo. Conforme tú te trates, vas a permitir que las otras personas te traten. Tienes que entender que tú le puedes dar todo, pero si la persona con la que estás no lo quiere recibir de ti, entonces nunca va a ser suficiente. Si tú quieres que una relación funcione, tienes que asegurarte que la otra persona también quiera que la relación funcione. Tú puedes amar desmedidamente a una persona y esa persona. Si no te quiere amar de regreso, la relación nunca va a funcionar. Por más que tú te aferras o por más que tú te enganches, vas a poder hacer que una persona quiera que la relación se dé. El amor no es suficiente para que una relación se dé si la otra persona no quiere amarte de regreso. No quiere decidir amarte de regreso. Y perdemos nuestro amor propio cuando empezamos a perder nuestra dignidad, cuando empezamos a perder nuestra dignidad en cualquier tipo de relación. Hay una frase que me encanta que yo creo que quedaría muy bonito o quedaría exactamente aquí. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie y en las relaciones se sale con dignidad, con la frente en alto. Nosotros tenemos que saber en qué lugar incomodamos y en qué lugar nuestra presencia es valorada. Tenemos que saber en qué lugar nos tenemos que hacer chiquitos y bolitas o así, hacerlos chiquitos y bolitas para poder entrar o en qué lugar nosotros podemos ser quien somos verdaderamente y nos aceptan como tal. Ok, entonces en la guerra y en el amor todo se vale menos arrastrarse en el. Ok, entonces no hay que perder la relación que hemos creado con nosotros mismos. Tenemos el valor que tenemos y la percepción que tenemos, nuestra autoestima por alguien que no quiere tener una vida con nosotros. Te mando un abrazo. Yo perdí mi dignidad pero salí con mi frente en alto porque de todo no entendí muy bien el final. Pero sí es, dentro de una relación se sale con la frente en alto. Qué bonito, qué bonito que nosotros salgamos de relaciones de las cuales salgamos de la misma manera en la que entramos. Si tú entraste en una relación con la frente en alto, también sal con la frente en alto. Si una persona no quiere estar contigo, yo te lo he mencionado. La primera vez que escuché esta frase, si una persona no quiere estar contigo, si una persona determinó, sea cual sea la situación. Yo una vez escuché esta frase, tú no perdiste, tú ganaste. Y la verdad yo sí pensaba que venía como desde el ego, ¿sabes? Como desde el ego. Yo no perdí, se lo perdió, se lo perdió. Pues verdaderamente esta frase no viene desde el ego, viene desde la razón. Porque cualquiera que sea la situación por la que esa persona te terminó, o por la que tú hayas terminado, nunca sales perdiendo. Tú siempre sales ganando. ¿Qué sales ganando? La oportunidad de estar con la persona que verdaderamente quieres estar. No, la persona con la que verdaderamente tienes que estar. Por eso tú nunca pierdes. Cuando alguien te deja, tú siempre ganas. Ganas una muy buena oportunidad de estar con la persona que verdaderamente tiene que estar contigo. ¿Para bien o para mal? Porque hay personas que las terminan porque verdaderamente son personas emocionalmente insoportables. Entonces van a terminar con las personas que verdaderamente tengan que estar. Aquí sería cuál fue la situación por la que te dejaron. Lo diste todo, querías un amor mutuo y sincero y te hicieron pensar que exigías de más porque simplemente estabas pidiendo algo mutuo y sincero. Entonces si esa persona te terminó porque te dijo que pedías demasiado, pero tú solamente estabas pidiendo algo mutuo y sincero. Entonces querida, querido, tú ganaste. No perdiste, ganaste la oportunidad de estar con alguien que verdaderamente también te dé eso que tú estás dispuesto a dar. Que estás dispuesto a ofrecer. En el otro lado, si a ti te terminaron porque tú no quisiste cambiar tus malas actitudes porque estás lastimando a esa persona constantemente una, otra y otra y otra y otra. Y esa persona te termina, se harta. Llega al hartazgo y te termina, pues también vas a ganar la oportunidad de estar con la persona que verdaderamente sea para ti. Entonces esta frase es muy cierta. Tú nunca pierdes, tú ganas, tú no perdiste, tú ganaste. Vámonos a la siguiente. ¿Tienes alguna otra pregunta? Déjamela saber aquí en los comentarios, por favor, para poderle dar tema a esta transmisión. Me enamoré de mi amigo, me enamoré, me enamoré de mi amigo y me rechazó. ¿Qué se hace? Se siente feo, claro. A nadie nos gusta el rechazo. Lamento esto, lamento. A nadie nos gusta lidiar con el rechazo. Si alguien me dice que sentirse rechazado le ha parecido algo bueno, yo creo que no. Bueno, el rechazo nunca es bien recibido, pero sí podemos controlar qué hacemos una vez que nos han rechazado. No podemos evitar que una persona nos lastime, ni tampoco podemos echarle la culpa a una persona por no querernos corresponder en el amor. ¿Ok? En el amor a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se pierde, pero siempre se, perdón, siempre se aprende. ¿Ok? Entonces no podemos culpar a la persona por no amarnos de regreso. Tendrá sus, tendrá sus explicaciones y razones muy válidas. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie nos gusta el rechazo, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con ese sentimiento que nos ha generado en nosotros. ¿Lo vamos a mantener? ¿Lo vamos a cultivar? ¿Lo vamos a regar? ¿Qué vamos a hacer con ese sentimiento que nos ha generado de tristeza, a veces de enojo, de angustia? No lo sé. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer ante el rechazo? Pues simplemente soltarlo, entendiendo que no, ni siquiera el oro, ni siquiera, nadie es monedita de oro para, como dicen, nadie va a hacer moneda de oro para caerle, pues bien a todos, querido, querida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente alejarse es lo mejor. ¿Qué quieres hacer después de una persona no quiere estar contigo? Alejarse. ¿Por qué? Porque si vas a salir lastimada o lastimado al quedarte al lado de esa persona que te está ofreciendo amistad, pero tú la ves con otros ojos o tú lo ves con otros ojos, ¿qué va a ocurrir? Te vas a lastimar. Tienes que pensar inteligentemente. Tienes que pensar inteligentemente. Si esa relación de amistad ya no va a ser posible porque tú tienes otros sentimientos de por medio, por el momento, entonces sana. Entonces, cierra ese ciclo, supera esa relación no correspondida y sigue adelante y en algún momento volvemos a ser amigos. Qué difícil cuando una persona te ofrece amistad y tú todavía sientes algo por esa persona. Entonces, primero hay que aprender a poner esos puntos finales y a cerrar esos ciclos necesarios para poder más adelante hablar de esas opciones de si podemos estar en amistad o no. Es válido no estar en una amistad con alguien que sientes algo por esa persona, ¿ok? Pero el rechazo es algo con lo que vamos a lidiar constantemente. Todo el tiempo vamos a estar lidiando con el rechazo. No a todas las personas les vamos a caer bien y eso está bien. No a todas las personas les vamos a caer bien y eso está bien. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que ser auténticos. Tienes que ser tú. Y si eres una persona buena, malo fuera que sabes que eres una persona mala, que tienes unas malas actitudes, que no tienes empatía por los demás, que no tienes buenos valores. Bueno, pues ahí está la respuesta. Pero si tú eres una persona con buenos valores, si tú eres una persona con amor en tu corazón, que tienes a Dios en tu corazón, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Trata de complacer a Dios y Dios pondrá en tu vida a las personas correctas. Trata de complacer a Dios. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Cuando yo realizo un contenido, siempre hay alguna persona que no le agrada. Ahora, si yo complazco a esa persona, después voy a dejar de hacerlo con cinco más. Y después, si le pongo atención a esas cinco personas, después no lo voy a hacer con quince más. Y después, si trato de complacer a esas quince personas, voy a dejar de hacerlo con otras veintes. Y al final, quien vive por la aprobación de las personas, un día va a morir por su rechazo. Eso es indiscutible. Las personas que viven por la aprobación de otras personas van a morir algún día por su rechazo. Y el rechazo es algo que no podemos evitar, pero sí podemos controlar. Tienes todo el control para decidir qué vas a hacer una vez que has lidiado con el rechazo. Deséchalo. Sácalo. Adelante. Si tú estás entregando todo y estás siendo una persona buena, con buenos valores, con responsabilidad, con madurez emocional, y la otra persona no te quiere en su vida, pues, adelante. O le estás dando la oportunidad a que las personas correctas sí lo estén. Recordemos que para que nuevas bendiciones lleguen a nuestra vida, tenemos que tener las manos libres. ¿Cómo queremos recibir nuevas bendiciones si no soltamos lo que ya no es para nosotros o lo que nunca fue para nosotros? ¿Cómo queremos recibir nuevas bendiciones si todavía estamos sujetándonos a las viejas, a las que ya no son para nosotros? ¿Cómo queremos recibir en nuestro corazón algo nuevo si todavía sigue ocupado por algo viejo, por algo que ya no es para nosotros? No hay espacio. Suéltalo. Deja ir. Aunque duela. Aunque incomode. Suelta. Que cuando tú eres valiente para decirle adiós a una situación o a alguna persona que no es para ti, Dios, a través de la vida, te recompensará con nuevas vivencias, con nuevas personas, con un nuevo hola. Eso es una buena promesa, ¿cierto? Eso es una buena promesa. Eso es una buena promesa. El otro día tenía una conversación con un amigo acerca de esto. Voy a ver si me puedo explicar. Si nosotros viéramos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, sería muy fácil soltar aquello de lo cual tanto nos estamos aferrando. Y lo voy a poner en un ejemplo que fue el mismo que estuve platicando con ese amigo. Y te lo muestro a ti, te lo comparto a ti. Si yo estoy en un restaurante o si yo estoy, no sé, en un restaurante. Vamos a ponerlo así. Y yo veo que enfrente de mi mesa me ofrecen algo mucho mejor. Vamos a ponerlo de una manera así. Si yo veo que enfrente de mí me ofrecen un iPhone nuevecito, el mejorcito, con la capacidad más grande que puedas encontrar. Y yo tengo un iPhone modestamente que ya es viejito. Pues si yo veo lo mejor que tienen para mí, ¿qué hago? Pues suelto eso viejo. Lo suelto inmediatamente. Si nosotros viéramos lo que Dios tiene para contigo, para conmigo, sería muy fácil soltar aquello de lo cual nos estamos aferrando. Si tú estás ahorita con tu teléfono como el mío, modesto, ya generaciones pasadas y tú vieras lo que Dios tiene para ti, ese nuevo celular que tiene esas cámaras y esas funciones y es el más nuevo de todos. Y Dios lo tiene preparado para ti y la única condición para podértelo entregar es que tú sueltes al viejo, que tú sueltes al viejo. ¿Lo harías? Pregunta. ¿Lo harías? Pregunta. ¿Comentarios? Déjamelo aquí en las, literal en los comentarios, valga la redundancia. Vamos a aplicar esto hacia una relación bonita y mutua. Si Dios en este momento, tú pudieras ver esa relación que Dios tiene para ti, esa persona que Dios tiene para ti, ese nuevo trabajo que Dios tiene para ti, esas nuevas bendiciones que Dios tiene para ti, inmediatamente soltarías todo eso de lo cual te estás aferrando. Si Dios, tú pudieras ver enfrente a esa persona así, con las cualidades y virtudes que tú estás pidiendo, pidiéndole a Dios. Y luego ves a una persona que te ofrece estabilidad emocional, que te ofrece un espacio seguro, que te ofrece a través del amor que tiene con Dios, un amor bonito y recíproco. ¿Qué harías con el otro? ¿Lo sueltas o sigues manteniéndolo en tu vida? ¿Lo sueltas o sigues manteniéndolo en tu vida y te vas por la nueva bendición que Dios tiene para ti? Nuevamente, nuevamente el ejemplo del teléfono. Tú tienes tu teléfono, modelo que sea, y enfrente de la mesa o enfrente de ti está el modelo más reciente, del que más te guste. ¿Qué harías con ese viejo? ¿Lo sueltas o lo mantienes? Si ya sabes lo que vas a recibir. Pero en el ámbito espiritual, como la fe es creer en lo que todavía no recibimos, pues solamente te queda la promesa por parte de Dios. Y aquellos que son valientes para creerles a Dios, aquellos que son valientes para creerle a Dios, son los que verán las recompensas. Porque dice la palabra de Dios, yo tengo grandes cosas que oído no oyó, ni ojos vio, las que tengo preparadas para ti. Dice la palabra de Dios, grandes son los planes y maravillosos que yo tengo para tu vida. Mejores cosas de bien y bendición tengo para ti. Dios te lo está diciendo, tengo algo más grande. Dios te lo está diciendo, tengo ese teléfono última generación. Y tú te quieres aferrar al pasado que ya no te cabe nada. Te quieres aferrar a ese hombre que no te da nada, a esa mujer que no te ofrece absolutamente nada. Y Dios tiene cosas bien bonitas para tu vida. Tiene una relación estable, mutua y sincera, que sepa respetarte, honrarte y valorarte. Pero tú te quieres cuidar con lo viejo porque como no crees, más vale con algo que ya tengo aquí seguro a tener que pasar por momentos en los que no tenga absolutamente nada. Y esto es lo que muchos nos desespera. Soltamos a una persona, pero después no vemos que lo nuevo venga a nuestra vida y ahí queremos regresar a las cosas viejas. Y ahí queremos regresar mejor a lo que teníamos antes, porque en el lapso de que tú sueltas y las nuevas bendiciones llegan a tu vida, hay un tiempo establecido por Dios. Y hay muchas personas que cuando logran soltarse de una persona que les hace daño y dicen, esta vez sí le voy a creer a Dios. ¿Sabes qué? Esta vez sí le voy a creer a Dios. Sí voy a creer que Dios tiene cosas buenas para mi vida. Tú te me vas de mi vida y sueltan a esa persona. Pero en el lapso de que llega la otra bendición, hay un tiempo establecido. Y como no lo sabemos, como tú no lo sabes, a veces nos desesperamos. A veces nos desesperamos porque ya queremos recibir las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Señor, tú tienes planes de victoria para mi vida. Tú tienes cosas buenas para mi vida, pero no las veo. Y Dios te dice, pues es tiempo de esperar. Porque la fe es precisamente la certeza de lo que estás esperando. La convicción de lo que aún no ves. No ves, pero tienes que creer. Pero tienes que confiar. Pero tienes que mantenerte firme de que si Dios lo está diciendo, entonces es porque Dios lo va a cumplir. Es porque si Dios te está diciendo que tiene cosas mejores para tu vida, entonces quiere decir que eso que te estás aferrando y que te hace daño no es lo mejor que Dios tiene para ti. Pero te hace falta el factor importante y la clave fundamental para poder pasar del punto A al punto B. Que el punto A es soltar y el punto B es recibir lo nuevo, que es la fe. Ese puente entre el punto A, que es soltar, y el punto B, que es recibir lo nuevo, hay un puente. Y ese puente es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no tenemos, lo que todavía no tenemos. Y si tú quieres ser una persona que reciba bendiciones nuevas, necesitas empezar a caminar por fe. Necesitas empezar a caminar aunque veas que nada avanza, aunque veas que nada cambia. Porque la promesa está y porque la confianza en Dios está. Y porque si Dios te lo dice es porque Dios lo va a cumplir, lo cumplirá. Tienes que recordar que Dios no miente, pero no te puede obligar a que lo creas. Dios no miente, pero no te puede obligar a que tú creas que Él tiene cosas mejores esperando por ti. Que Dios tiene planes de bendición para tu vida. Que si Dios te prometió algo, entonces Él lo cumplirá. Que si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, también ha puesto todo lo necesario para que se cumpla. Dios no es un Dios de a medias. Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios que tiene preparado hasta el último. Haz todo, 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 todo planeado perfectamente para los que confían en Él. Clave, para los que confían. Para los que confían. ¿Y qué lleva esa confianza a la fe? La certeza de que si yo tengo algo que me hace daño, entonces quiere decir que Dios tiene algo mejor esperando por mí. Si yo estoy en este momento en un trabajo que me roba el sueño, que me roba la paz, que me roba la tranquilidad, entonces quiere decir que si yo suelto, Dios tiene algo mejor esperando por mí. Si yo estoy en una relación que me está causando más lágrimas que sonrisas, más ansiedad que tranquilidad, y esa persona me hace llorar más veces a la semana de lo que me hace sentir en paz, entonces quiere decir que Dios tiene algo mejor esperando por mí, porque Dios tiene planes de bien, y eso no es para bien para mi vida. ¿Quieres saber si lo que está en tu vida viene por parte ya de Dios? Ajá, ¿te produce bien? Si te produce bien, excelente. Entonces puedes tener muchas cosas mejores. Pero si no te produce bien, entonces no viene por parte de Dios, porque lo que trae Dios añade, primero, paz. Y son cosas de bien, dice la palabra. Yo tengo planes de bien para los que confían. Tengo planes de bien para los que confían. Qué bonito es esto. ¿Qué? Qué bonito es esto. Entonces, la fe, la fe es lo que nos lleva a poder soltar lo que nos hace daño esperando, confiando, con la certeza de que Dios tiene algo mejor, esperando por mí. El día de hoy, lo acabo de comentar en uno de mis videos, lo acabo de subir, es decir, el diablo confía más, el diablo confía más en lo que Dios ha dicho de ti, que esa es la razón por la cual tanto te ataca. El diablo, aunque no lo acepte, el diablo nunca lo va a aceptar, pero él sabe perfectamente que es verdad todas las cosas que Dios te ha dicho y todas las cosas que Dios te prometió. Y sabe que es verdad. Por eso no va a creer que tú las creas. Y va a hacer todo lo posible para que tú no creas lo que Dios ya te dijo y lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Por eso vienen los ataques por parte del enemigo. Por eso vienen tantas inseguridades y dudas a tu vida. Porque el enemigo quiere robarte esa paz. Porque al robarte la paz, empiezas a experimentar inseguridad, tristezas, dudas y mucha soledad. Y a través de todos estos sentimientos, él provoca que te alejes de Dios y que dejes de confiar en Él. Y cuando tú dejas de confiar en Dios, entonces dice la palabra que para los que confían vienen planes de bien. Entonces, si tú no confías para Dios, no pueden venir las nuevas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Fíjate qué fuerte. La palabra de Dios nos menciona a los que confían. Para los que confían, vienen planes de bien. Y el enemigo lo primero que va a querer atacar es tu confianza. No confíes en Dios. Ve tu situación. Ve qué tantos problemas tienes. ¿Tú crees que se va a hacer posible? ¿Tú crees que vas a llegar a algún lado? ¿Tú crees que tienes el potencial para lograr esos sueños que tanto tienes en tu mente? Si no tienes ni lo económico, ni el talento, ni nada para desarrollarlo. ¿Tú crees que si Dios te dijo que ibas a llegar lejos, o si Dios te dijo que ibas a tener ese plan en tu vida, o ese sueño en tu vida, o esa relación, o esa recuperación, o esa sanidad, o esa restauración, ¿tú crees que es verdad? Es lo primero que el diablo te va a venir a decir. Porque sabe que quitándote la confianza, también te roba la promesa. También te roba lo que Dios tiene preparado para ti. Porque dice nuevamente, te lo repito una vez más, para los que confían en Dios, para los que confían, grandes planes y grandes cosas tienen para tu vida, si tú decides confiar en Dios. Pero hay personas que, cuando viene la adversidad, cuando sueltan lo que ya no es para ellos, o para ellas, y no ven que nada llegue, ahí es donde empiezan las dudas, o cuando ese sueño no se realiza, o cuando ese proyecto no se da, o cuando esa restauración no llega, o cuando esa sanidad no se da en tu familia, o contigo mismo, y empiezas a confiar más en los problemas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me genera ansiedad? No logro dormir. Y termina quitándote la paz. Y a través de eso, te roba la seguridad y la confianza de que Dios lo hará. Y Dios no te puede obligar a creerlo, pero sí te puede mostrar a través de infinidad de promesas que Él tiene para tu vida, de infinidad de palabras que Él tiene para ti, para decirte que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si tú estás esperando algo por parte de Dios, y Dios ya te lo confirmó, y Dios ya te hizo esa promesa, o tú tienes alguna promesa, o algo que Dios haya dicho acerca de ti, no permitas que el enemigo te lo robe, no permitas que el diablo termine siendo su cometido, porque Él sí cree más en Dios que lo que tú a veces crees en Dios. Qué interesante es esto, ¿cierto? Aunque Él nunca lo va a aceptar, aunque Él nunca lo va a aceptar, Él cree más en lo que Dios ha dicho de ti que lo que tú crees de Dios mismo, y te lo va a arrebatar a través de la inseguridad, a través de pensar que nunca va a llegar. Nuevamente, si Dios lo dijo, pues Dios lo hará, ¿ok? Las promesas de Dios son inamovibles. Esto es para alguien que lo necesita escuchar en esta noche. Miren, yo termino hablando de un tema, y Dios siempre hace lo que quiere con los lives, si termino llevándome para donde Él quiere, y que se haga los lives como Él quiera. Si a alguien le puede servir, qué bueno. Dios empieza por un lado y me lleva por otro lado, y termino para donde Él quiere. Pero si para alguien es, para alguien será. Las promesas de Dios son inamovibles. Las promesas de Dios son las mismas ayer, hoy y siempre. Las promesas de Dios son las mismas para el que tienes enfrente que las mismas para el que tienes para contigo mismo. No son especiales para alguien más. No son mejores para alguien más. Son las mismas. La diferencia entre que una persona la recibe y que tú no las recibes, hay una palabra que ya la hemos estado viendo con anterioridad. ¿Cuál es? ¿Cuál es eso que le está haciendo falta a tu combinación, a tu receta espiritual para que puedas recibir esa bendición? ¿Qué es lo que te hace falta? Lo acabamos de decir hace unos minutos. Si me pusiste atención, lograrás saber. ¿Qué es eso? La fe. La fe es el ingrediente que le está haciendo falta a tu receta espiritual, querido, querida. Para que puedas recibir esas bendiciones. Tal vez tú estás viendo al de enfrente de Dios por qué lo bendices y a mí no. ¿Por qué si a él sí se le dan las promesas y a mí no se me están dando? Porque tal vez le está faltando ese ingrediente especial que necesita para que se pueda dar esa receta espiritual que es la fe. Las promesas vienen, las recompensas vienen, las victorias vienen, las sanidades vienen, las restauraciones vienen, las nuevas oportunidades se dan y los nuevos proyectos llegan a tu vida para el que con fe las espera. Para el que con fe las está esperando. Métele ese ingrediente. Porque si tú tienes un año ahí, no importa si tienes un año sin creer. Tal vez hoy necesitas nada más ponerle ese ingrediente. Métele ese ingrediente. Métele ese ingrediente. No te me arrepientas de, es que perdóname Dios porque no te estaba creyendo. Pues mejor dile, empiezo hoy. Hoy sí voy a creer. Hoy sí voy a creer en que tú lo puedes hacer. En que tú puedes traer eso que tanto he estado pidiendo. En que tú puedes traer eso que tanto he estado pidiendo. ¿Ok? Me salí del tema, pero así 180. 180. Pero si para alguien lo tiene que recibir, pues qué bonito sea. Si para alguien es, pues qué bonito sea. Deja de estarte complicando la vida. Deja de estarte complicando tanto la existencia. La vida no es complicada. La vida es sencilla cuando tú aprendes a confiarle tu vida a aquel que tiene el control de todo lo que está ocurriendo. La vida no es tan difícil como te la han hecho pintar. La vida tiene sus dificultades, pero cuando tú logras tener paz en medio de las tormentas, cuando tú logras tener paz aún en medio de los desiertos, cuando tú logras tener paz aún en medio de esa crisis económica, aún en medio de esa separación, aún en medio de esa ruptura, aún en medio de esa enfermedad, la vida se vuelve más placentera porque tú aprendes a poner tu confianza en aquel que tiene el control de todo lo que está sucediendo alrededor. Y a través de la fe viene el milagro. Y a través de la fe viene la restauración. Y a través de la fe viene la sanidad. Y a través de la fe viene lo imposible. Y a través de la fe vienen los nuevos proyectos. Y a través de la fe vienen las nuevas oportunidades. No te las pierdas. No permitas que el enemigo esté robándote esa seguridad. Te esté robando esa bendición. Te esté robando esas nuevas cosas que Dios tiene para tu vida por no ponerle ese ingrediente que le está haciendo falta y que el enemigo sabe perfectamente que requiere para que puedas recibir esas nuevas bendiciones. Recuerda, él confía más en Dios. Él cree más en Dios que lo que muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Ok? Él confía. Que no lo acepte es otra cosa. Que nunca lo va a aceptar es otra cosa. Pero él confía muchísimo más en lo que Dios ha dicho de ti que lo que tú estás haciendo en esta noche. ¿Ok? Entonces, dándome de regreso para donde estaba espero que esto sea para ti. No te compliques tanto la existencia. Pon tu mano pon tu problema, perdón en las manos de aquel que tiene la solución a todas las circunstancias que están aconteciendo. Métele un poco de fe aunque veas que nada avanza aunque veas que nada cambia. Las mejores victorias en la vida vienen a través de muchas y muchas y muchas pequeñas y pequeñas batallas y pequeñas y pequeñas batallas. Algunas se ganan algunas se pierden pero mientras tengamos presente quién está con nosotros la batalla final y esa guerra pues la tenemos ganada. Recuerda que el camino donde vas siempre va a haber bajas y siempre va a haber altas y en las bajas tienes que asegurarte de tomarte de la mano correcta. Así que no te desesperes Métele esa fe que necesita y a través de esa fe que necesita llegará eso que tanto le estás pidiendo. ¿Ok? ¿Ok? Dios contigo. Ahora sí voy a tratar de regresar rápidamente ya se me fue en qué tema estaba pero pues al final de cuentas Dios es quien obra. Entonces recuerda que ya está disponible mi libro ya lo puedes adquirir a través de cualquiera de las plataformas que me estés viendo TikTok perdón Instagram TikTok voy a repostear este live en YouTube cualquiera que sea el horario ahí lo vas a encontrar lo puedes obtener en cualquiera de las plataformas sorpresa ¿cuál era no sorpresa cuál era la la noticia que te iba a tener? Ya está disponible en Amazon ya está disponible en Amazon mi libro ya está disponible en Amazon ya lo puedes adquirir sea de donde estés lo puedes pedir a través de Amazon si es directamente en Estados Unidos o en los países restantes pues solamente espera los siguientes días pero si no ya lo puedes hacer a través de Amazon ¿Ok? Desenmascarando al amor un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a todo aquello que le dices llamar amor ya está disponible en Amazon ya está disponible en México en España en Argentina en Perú en Uruguay en Brasil no sé si me está faltando algún más Estados Unidos ya va a estar en los próximos días pero lo puedes pedir a través de Amazon vete directamente en Amazon y lo vas a poder conseguir estés en donde estés ¿Ok? Desenmascarando al amor es un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a todo aquello que le dices llamar amor Etiquétame si ya lo tienes Argentina si ya está en Argentina también ¿Ok? Y ahora sí pues voy a tener que cerrarlo aquí porque ya ni siquiera me acordé en qué tema estábamos antes de esto pero lo importante es no te me rindas lo importante es mantén tu actitud buena ante la situación esa actitud de agradecimiento aún en medio de la tormenta esa actitud de que todo va a estar bien porque has puesto tu confianza en aquel que todo lo puede hacer bien eso es lo que te va a sacar adelante sea cual sea la situación por la que estés atravesando mantén una buena actitud ante esa situación que está aconteciendo porque a través de esa buena actitud va a generar en ti cosas muy buenas y sobre todo que tengas la paciencia y eso que necesitamos el factor ingrediente que es la fe de que todo lo que nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios se nos dará no te me desesperes no te me desesperes esas nuevas oportunidades están por llegar esas personas correctas en cualquier ámbito en tu vida están a punto de llegar no te me desesperes métele fe métele fe no importa que sea tarde me refiero no al tiempo de ahorita no importa que no lo hayas hecho por mucho tiempo es mejor siempre aceptar que no hemos estado metiéndole algo a lo que necesitamos a lo que estamos pidiendo sabes que Dios acepto lo que me falta es fe aquí estoy tarde pero seguro tarde pero sin sueño metiéndole lo que tanto necesita fe ok entonces un infiel cambia pues si tiene la intención de cambiar cambia un infiel cambia un mentiroso cambia un manipulador toda persona puede tener la oportunidad de cambiar si tiene una disposición en su corazón uy si tú permites que Dios te ayude en esa transformación querida yo he visto de todo tipo de personas y en mi propio testimonio como Dios cambia 180 grados 180 grados a personas y o sea puede cambiar un infiel claro que puede cambiar puede cambiar una persona que tiende a mentir claro que puede cambiar puede cambiar una persona que tiende a controlar manipular un narcisista claro si hay la intención en su corazón de querer hacerlo y le mete otra cosa fundamental que es Dios olvídate cosas maravillosas pueden pueden pasar y pueden pueden acontecer necesita la disponibilidad de querer hacerlo ok de querer hacerlo todo pueden cambiar te lo digo por experiencia propia yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado como Dios transforma como Dios puede obrar en el corazón de una persona y Dios utiliza lo que parece inservible y en sus manos de utilidad será hay una frase de la cual estoy tratando de querer que venga a mi mente pero te la voy a parafrasear cuando yo pensaba que inútil era inservible era Dios me dijo en mis manos instrumento útil serás yo no sé si tú estés en esa situación pero yo por mucho tiempo en mi vida te lo confieso aquí entre tú y yo yo mucho tiempo en mi vida yo decía Dios no sirvo para absolutamente nada no sirvo para absolutamente nada te lo estoy confesando aquí entre tú y yo y cuando yo externo estas palabras ante Dios no ante mí mismo porque toda mi vida lo hice ante mí pero cuando yo empecé a externar estas palabras ante Dios Señor yo siento que no soy bueno para absolutamente nada Dios me dijo instrumento útil en mis manos serás y es por eso que vemos personas de las cuales Dios las saca con testimonios tan grandes no estoy diciendo que el mío sea uno grande no me voy a jactar de absolutamente nada lo que te estoy tratando de decir es que yo he visto testimonios de personas de las cuales Dios transforma su corazón pero de una manera súper 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 tremenda súper tremenda personas de las cuales dices en mi vida pensé que una persona así fuera a cambiar en mi vida pensé que alguien así tuviera un testimonio tan grande porque esas personas son las que son de tanto valor en las manos de Dios si tú te sientes como yo alguna vez de a lo mejor no lo sé no bueno para algo entregale eso a Dios querida entregale tu vida a Dios porque instrumento útil en sus manos serás y ahí me recordarás o ahí cuando cuando puedas me darás a ver cómo Dios ha transformado tu vida ok entonces así me siento pon eso en tus manos de Dios porque instrumento útil en sus manos serás te repito la frase cuando yo pensaba que no servía para nada Dios me dijo en tus manos en mis manos perdón instrumento útil serás hey qué bonito esto quieres ser un instrumento por parte de Dios quieres ser un instrumento por parte de Dios para bendecir las vidas de alguien más quieres pasar de esa maceta de corredor has escuchado esa frase yo nací para maceta de corredor no 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 usted tú no naciste para maceta de corredor usted nació para bendecir las vidas de alguien más y si tú eres una persona que sabe bendecir las vidas de otras personas Dios no te va a querer tener en un lugar pequeño en un lugar ahí chiquito no 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 Dios te va a querer tener más arriba porque la luz entre más arriba está más alcanza al usar ok aquí la pregunta es instrumento en las manos de él quieres ser ok esa sería la pregunta entonces me retiro si tú te sientes de esta manera si tú quieres decir señor yo quiero entregarte mi vida porque yo no quiero sentirme así yo también quiero ser instrumento útil en tus manos y solamente Dios algo tiene preparado para ti lo que es es que algo tiene preparado para ti pues vamos a hacerlo si tú te quedaste hasta este momento es porque Dios está hablando a tu corazón los que se quedan normalmente cuando Dios toma control y quiere llevarnos al tema que él quiere y hace lo que él quiere normalmente los que se quedan al final es porque Dios está atratando algo entonces si tú te sientes así una persona inútil muchas veces utilizamos estos malos comentarios hasta con nosotros mismos tenemos constantes palabras hacia nosotros mismos negativas no sirvo no tengo lo suficiente nunca voy a llegar a ningún lado yo nací para nací para ser bueno para nada o solo soy bueno para nada para hacer nada bien si tú te sientes así que no tienes el potencial para absolutamente nada o que no te sientes suficiente permítete que Dios pueda obrar a través de ti para que instrumento útil en las manos de Dios tú puedas ser yo no sé a dónde te quiera llevar Dios eso solo es algo que entre tú y Dios lo van a ver pero sé que a algún lado te va a llevar porque todos tenemos un propósito y todos tenemos una misión y todos tenemos algo bien bonito que Dios ha preparado para con nosotros así es que no eres un inútil no eres una buena para nada o un bueno para nada permítete ser un instrumento en las manos de Dios quita esas palabras instrumento 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 ok que no se quiere ir ya pues aquí estoy querida pero si usted se quiere ir a dormir Dios me la bendiga Dios me la bendiga yo aquí sigo lo bueno es que no le pagan ahora sí ahora sí vamos a cerrar con una oración rápidamente vamos a cerrar con una oración si tú quieres entregarle tu vida a Dios si te quieres volver instrumento en las manos de Dios pues vamos a hacer una oración ok vamos a hacer una oración en este momento si tú quieres regresar si ya te habías si ya habías entrado y te fuiste pues regresa 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 vamos a hacer una oración si es tu primera vez hazlo si te sientes así insatisfecho inútil perdedor perdedora bueno para nada permítete ser instrumento en las manos de Dios ok ser instrumento en las manos de Dios entonces cierra tus cierra tus ojos y repite esta oración conmigo cierra tus ojos cierra tus ojos algo tiene Dios para ti permítete cederle el control de tu vida Dios entonces repite esta oración junto conmigo Señor Jesucristo en esta noche te acepto como único rey y salvador te pido que perdones mis pecados porque he pecado en contra tuya y he pecado en contra mía Señor yo acepto que tú eres hijo de Dios que Dios te levantó de los muertos y que tú reinas con toda autoridad Señor toma control de mi vida toma control de mis actos y toma control de mis pensamientos de hoy en delante Señor decido creer en ti y creer en lo que tú tienes para mí amén y amén amén y amén ahora sí que pases una bonita noche ahora sí que pases una excelente y bendecida noche después cuando Dios tenga ese cuando tengas ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida compártemelo 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 por favor no lo guardes entonces que pases una hermosa y bendecida noche te mando un fuerte abrazo Dios contigo bendiga tu casa bendiga tu familia bendiga tus manos y prepárate para las nuevas bendiciones que Dios tiene para tu vida prepárate si has decidido ponerle ese ingrediente que necesitaba eso que tanto le estás pidiendo que es la fe prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti ok te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga en el nombre de Cristo que pases una bonita noche y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga